muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir y ahora sí vamos a hablar sobre el punto de el vídeo anterior que no les hable vale y he puesto la musiquita y bastante tete nos ha llegado información por ahí chicos y me es grato primero que nada me es grato es poder dejarles esa parte porque al final le cuenta todo el mundo pensaba que la a la personaje o bueno todavía recuerden que esto es información sus no me puedo dar la idea de decir 100% que esto es real pero me ha dado una tremenda risa y una felicidad que le hayan cagado el personaje porque digo si llega a ser cierto más felicidad al final de cuentas aunque también hay el otro lado bueno que me ha planteado por ahí mi amigo cristóbal sobre todo porque pensábamos o nos habían dicho la primera parte o andaba caminando por ahí por él por el internet que al parecer al de chino iba a ser como tal un personaje de espada piro y demás vale y jugable sobre todo bueno y os tengo que decir que el personaje definitivamente a mí me cae mal por su lore vale lo mismo que me pasa con caella al final lo vamos a terminar sacando para el canal porque es un personaje que todo el mundo está esperando lógico probablemente lo tienen sacando en mi segunda cuenta o en la primera no lo sé qué tan bueno vaya a ser pero si quiero aclarar que hoy nos hemos enterado de que el personaje pues hasta don giro de 180 grados y ya no va a usar espada por vía mero nos hemos enterado que según los archivos entre comillas de la del juego al parecer el personaje ha cambiado a lanza se sigue manteniendo como piro con lo cual pues bueno es bravo por joderlo si es que se vuelve real y al final de cuentas no afecte nada solamente un cambio de arma pero pues bueno puede ser que a lo mejor encuentre mejores lanzas oa lo mejor tenía mejores espadas no lo sabemos vale esto porque no sabemos el personaje ahora viendo desde el punto de vista bueno me comentaba mi amigo mi uno de mis moderadores cristóbal que precisamente en alequino es un personaje como ya dije que tiene cierta o va a tener cierta relevancia sobre fontaine que todavía no sabemos hasta la 4.1 que ya les adelanto que venir va a venir el perdón va a venir este por primera vez no jugable vale va a venir dentro de la historia o eso están comentando las informaciones que están rodando en internet el hecho de que sea lanza no la hace un mal personaje y no creo que la vaya a ser un mal personaje y menos con la esperanza que tiene la comunidad de ella vale puede que no me guste a mí el personaje por su lore pero si es un buen personaje y termina siendo pues bueno la mayoría gente la va a seguir sacando y la está esperando al lechino es como la versión casca pero de jenshin es decir pinta para ser muy buena y para vender como si no hubiera mañana volviendo a lo de lanza porque me voy de un lado a otro el hecho de que sea lanza y piro ojo con esto ojo con esto y si llega a ser soporte cuidado tenemos aquí me decía uno de mis de modadores puede ser la shangling killer vale es decir que al final terminemos movilando a shangling que ya lleva muchos años con nosotros por decirlo dos años y medio exactamente aproximadamente lleva con nosotros así que puede llegar a sustituirla no lo sabemos esto es un sus platique con platicamos con él la idea lo que tú quieras y salió esto así que chicos no voy a hacerle más largo el vídeo espero la información haya sido lo suficientemente la verdad que yo me estoy riendo es que me estoy tirando me estoy tirando a carcajada lo siento chicos no me puedo aguantar el hecho de que les hayan jodido al lechino de espada que todo el mundo cree que era espada y ahora resulta que este lanza en wad pero bueno en fin espero en otro capítulo y saque más información de ella y nos vemos venga